¿Se acuerda del Festival de Laguna cuando Enrique Maluenda hablaba de sabrosal, sadeico? Sí, me encanta cocinar en buena compañía todos mis platos favoritos. Mmm, indiscutiblemente todas las masas, las más ricas carnes, un sabroso pescado, ¿por qué no el arroz? Y un delicioso pollito, todo acompañado de sabrosal, sadeico, la sabrosa de tomates. Si hasta solita es rica. Enrique, ¿te acompaño? Oh, sabrosal, sadeico, en la cocina, la mejor compañía. Ahí estaba el comercial del recuerdo con Enrique Maluenda. Saludos a Enrique Maluenda, el gran conductor del Festival de Laguna de Incolondango. Y tanto programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!